¿Tú piensas que si Clovis se va, ojalá que no pase, Anthony te pueda escoger a ti? ¿Tú qué piensas? No es nadie. ¿Tú no mirarías a Anthony? ¿Miraría? ¿Miraría? No, miraría. No. Pero en tal caso de que... Tiene las rodillas destrozadas. Sí, muy mal. Pero en tal caso de que sea porque tú te quedes, ¿por qué Clovis se quede? Es que es un voto mío. Ya, pero un voto puede hacer la diferencia. Sí, pero yo no lo hice con Glenda. Pero si todos nos ponemos de acuerdo... Yo no lo hice con Glenda. Mira, por más que ella se ve ahí, ella me lo pidió. Si todos nos pusiéramos de acuerdo de nominar, por ejemplo, a Anthony Lórias... Pero no se van a poner, ya están los grupos formados. Pero si Clovis o yo te pide que nominaras a Anthony Lórias, sé sincera, aunque de eso dependiera que Clovis siguiera aquí. Si ya estoy muy en riesgo, yo en algún momento iba a votar por Anthony y yo se lo dije. Yo, bla, no le dije. Nada, y me dijo, no, mira, yo sí, te quiero pedir perdón. Estaba distraído, tenía que nominar a Maricielo, que es mi mejor amiga. Este, y bla, bla, bla. Yo, dale, chévere, qué bueno. Ay, te entiendo, ya, ya. Le dije, sigue con tu gente, con tu vida normal. Tú y yo nunca hemos sido amigos, nunca hemos sido amigos. No es como que no necesitas hablarme ni nada, porque él y yo nunca hemos sido amigos. Yo quiero saber algo, o sea, si es que al final tú intentas algo, porque, o sea, yo soy muy amiga de él desde el inicio. Entonces, en algún momento, si es que tú vas a intentar algo, yo quiero saber si tú estás celosa de mí, de cómo somos... No, yo celosa no estoy. Siendo sincera, yo celosa no estoy, porque yo soy una mujer y yo celosa no estoy. Que sí molestan las actitudes de él y que sí molesta a veces un comportamiento de ti hacia él, sí, porque es como si viniera yo encima de Clovis, porque yo soy su mejor amiga. Siento que la relación de ellos, de que es muy amigo y todo, pero hay veces que, pues, sobrepasan lo que es una relación de amigo. Y estaba hablando con ella de eso ahorita, y ella me preguntó que si me molestaba con ella. Yo dije, mira, realmente yo no tengo por qué molestarme contigo. A mí quien me tiene que dar mi posición es Anthony. Si ustedes van a intentar algo, pues dime. Yo sí soy bien cariñosa, o sea, como en X cosas, o cantando, o lo que sea. Entonces, yo no sabía, por ejemplo, de lo que sienten. Yo no tengo que hablar con nadie. Si él no me da mi lugar, ¿con quién único tendría que hablar? Y si él, ya se lo dije por cuarta vez, se lo dije hoy, claro. Dije, no te va a decir nada más. Si mañana vuelve a pasar algo, donde yo vea que tú no estás aprovechando la oportunidad que me pediste, bebé, yo me alejo. Porque yo aquí vine por el dinero. Yo sí vine por el dinero ahora, que me estoy rompiendo la cabeza pensando en él. Sí, pero yo tengo mi meta muy clara en lo que yo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!